El último cable Canal América, hoy ya es viernes 25 de julio del año 2021 y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada que hoy nos va a acompañar para comentar un poco de lo que está sucediendo en el mundo y también en la República Dominicana una estrella de comunicadora, Paula Estrella, bienvenida Gracias Roberto Primo y gracias a todas las personas que están en sus hogares viendo el toque del mediodía Muchísimas gracias por la invitación Roberto y bueno aquí estamos prestos para hacer esos comentarios de las noticias en actualidad Bueno, así es, una noticia que es lamentable el día de ayer fue el derrumbe del edificio que colapsó una torre de apartamento Surfside en Miami y esto ha conmocionado a la comunidad internacional todavía no se sabe, así se hacienda, tenemos ahí unas imágenes, señor director, el número 6 en qué fue lo que provocó este derrumbe, o sea, inesperado la gente estaba normal en sus apartamentos y de momento se cayó, colapsó no se sabe si fue una falla de construcción, una falla de geo, como se dice, geo, se me fue la palabra Dale, dale con el geo geo, geo, una falla de la estructura puede ser Cuando hay un terremoto, ay Dios mío, me fue la palabra Bueno Que hay derrumbe, una falla geológica, Dios mío, ay Dios Una falla geológica o pudo haber, ¿eh? No, eso son las placas tectónicas, son las placas de la tierra que cuando se mueven esa placa es que provoca los terremotos, no se sabe, bueno, realmente se está investigando porque algo nunca antes he visto, o sea, derrumbarse un edificio de apartamento, así por así Roberto, y fue el 30% del edificio, o sea, no fue el edificio completo, sino el 30% del edificio y señores, hasta el momento, como bien tú decías, pues no se sabe cuál fue la falla pero si bien, alrededor de unos 4 fallecidos han podido encontrar y 159 personas desaparecidas o que sus familiares se han apersonado al lugar y lo están como inscribiendo y buscando los nombres de las personas, porque todavía se dice que eso no es ni el 20% de las personas que estaban en sus viviendas Sí, porque fue, ahí tenemos un video, fue ya de noche Sí, fue de noche Este edificio colapsó, o sea, que la gente estaba todo el mundo en su casa Esto fue en Miami-Dade, el edificio es de 12 niveles Frente al mar Sí, o sea, un apartamento de lujo Sí, un apartamento de lujo O sea, un edificio Un edificio lujoso Sí También hay unas imágenes ahí donde se puede percibir el edificio cuando estaba, cuando antes de derrumbarse, que es lujoso, donde personas Una zona exclusiva Claro, una zona, exacto Nosotros, gracias a Dios, ni por ahí estábamos, Roberto Porque mira, eh Bueno, no, mira Uno tiene que vivir así, eh Dice un refrán mexicano Aunque te pongas y aunque te quites, cuando te toca, te toca Ahí estamos viendo bien las imágenes Míralo ahí, las imágenes Sí O sea En el momento Todo, ahora mismo, las autoridades de Estados Unidos, principalmente del condado de Miami-Dade Han dado ruedas de prensa, están bajo investigaciones Los socorristas no han parado de buscar sobrevivientes A algunas personas ya han sido evacuadas Que pudieron sobrevivir a este colapso Pero hay otras que todavía no se sabe si están vivas o fallecidas Como tú mencionaste Y no han identificado ninguna persona tampoco Solamente las cuatro personas que están fallecidas No han identificado, o sea, este es el cadabro de fulano Hasta el momento Pero Y los familiares Desesperados Por ejemplo, escuché una historia de una persona que tiene un apartamento allí Y que unos amigos de la comunidad LGTBQ Que casualmente habían adoptado a una niña para vivir con ellos Vinieron de visita y estaban en la casa de él Entonces, como que querían su privacidad Y le dijeron, mira, vamos quedando en el apartamento tuyo De esa torre Porque, verdad, para compartir con la niña y privacidad Entonces, se fueron esa misma noche A quedarse en el apartamento Y narraba el señor, el amigo Que, Concho, ¿en qué momento? Sí, y así hay muchas historias Otra historia de una señora que llegó de Nicaragua ese mismo día A visitar a unos familiares y se quedó en ese apartamento Porque también se da el apartamento Porque también se da el caso de que muchas personas que tienen ya apartamento Y luego compran una casa Se quedan con el apartamento Y ahora con aplicaciones como Airbnb Sí Que son aplicaciones para rentar tus apartamentos Muchas veces tú recibes visitas que no son ni familiares sino que les rentaste Que también eso es traducional porque a veces tú vas Bueno, yo he utilizado esa aplicación y me he quedado en apartamento alquilado por Airbnb Y quizás mi familia no sabe específicamente dónde yo estoy esperado A diferente cuando tú viajas y te queda en un hotel Tú dices, bueno, me voy a acordar en el hotel tal Ya la familia sabe que tú estás en ese hotel Si pasa algo en ese hotel, pues la familia está pendiente Sabe dónde tú estás Pero si tú rentas por Airbnb Es muy raro que tú digas, mira, me estoy quedando en tal sitio En tal apartamento O sea, es un poco difícil la situación Y por lo que está pasando Nosotros desde aquí, nuestras condolencias a los familiares Y también nos unimos a la preocupación Tengo entendido que hay personas dominicanas que tienen apartamento ahí Todavía no confirmado, pero he escuchado el rumor Pero hasta ahora no se ha reportado Ojalá que las autoridades dominicanas a través de la Cancillería O a través del Consul en el estado de la Florida Se pueda comunicar a ver si hay algún dominicano o dominicana Que esté dentro de las víctimas o desaparecidos de esta tragedia O sea, que el dominicano, además en Miami Hay muchos dominicanos residentes Lo que tenemos que esperar en Dios Como tú bien dijiste Pues que las autoridades puedan decir Si existen dominicanos Y ojalá, ojalá Que no haya dominicanos allá Para que esa tragedia Pues no nos afecte a... Nos afecta como seres humanos que somos Pero ojalá que no haya dominicanos, Roberto, en esta tragedia Así es, así es Roberto, ¿sabes? Ayer la alcaldesa de la fortaleza Duarte de aquí Pues la suspendieron Una franco macorizana, Lilian Santana En el día de ayer La dirección general de prisiones La suspendió La alcaldesa en recinto penitenciario Alojado aquí, en esta fortaleza Duarte El séptimo batallón Donde... Pues... Todos pudimos ver en los medios de comunicaciones Y en vivo Donde se hizo un motín Donde falleció a tiro Un recluso que cumplía una condena De 30 años por secuestro Fausto Ya tenía 19, casi 20 años Y según su abogado Ya iba a solicitar Prisión domiciliaria Aunque, bueno Si él tenía 19 La prisión domiciliaria La hubiese podido solicitar Con la mitad de la condena Pero Él la había solicitado Y estaba en el proceso Y tenía 4 años en ese proceso Y volvían una vez más A solicitarla Parece que en un momento determinado Pues fue negada La prisión domiciliaria Y las familiares volvían una vez más En vía de consecuencia Pasar ese inconveniente El fallecimiento Hubo mucha distorsión Al principio se decía Que el motín se originó Porque hubo un mando De lo que es el probóster Muchos dicen probó Probóster Bueno El mando ahí en esa fortaleza Unos capitaleños Casualmente El que tenía la pistola El que le disparó a Fausto Pues le decían El capitaleño Después que todos Entendíamos Que el problema Se originó Porque fue Con Fue por Por el mando Entonces Luego Él Mismo Le envió Unos audios A su hija A la que vimos Que vino aquí Y que gritaba Me mataron a mi papá Me mataron a mi papá Le mandó unos audios Donde le decía Que ella Que él Estaba siendo objeto De amenazas Él fungía Como Como prestamista En la fortaleza Y tenía un dinero En efectivo Esa parte Yo como que no Roberto No la quiero asimilar mucho Como una persona Privada de su libertad Tiene alrededor De 600 y pico miles De pesos Casi 700 mil pesos En efectivo En prendas También tenía un valor Se dice Porque hay que decir Se dice Porque todavía No ha salido a la luz pública El monto que él tenía Como de 650 mil pesos Yo también quiero presumir Que los otros Reclusos Pues tenían una prenda Y como que le decían Préstame dinero Yo te dejo en garantía La prenda Eso es lo que yo puedo entender Y en el audio Que eran tres audios Muchos lo vimos En diferentes medios Yo lo escuché Los audios Por eso le voy a hablar De ellos Donde Porque lo escuché Porque estaban en los medios Los audios El primero le decía Mira Yo estoy teniendo problemas Aquí en la fortaleza Y le dice Que es con El joven Que salió en los medios El capitaleño